El candidato a la vicepresidencia de la república por movimiento Alianza País, Jorge Glass, recorrió la ciudad de Guayaquil. En horas de la mañana visitó una radio, el puerto principal, para luego compartir con ciudadanos del sector de los Vergeles. Finalmente Glass fue parte de una cena popular en el sector de la Prosperina. La agenda de Jorge Glass empezó como de costumbre muy temprano. Y una de las primeras actividades en Guayaquil fue participar en una entrevista en Radio Canela, donde conversó con los panelistas tocando temas de interés nacional sobre la campaña electoral que se vive actualmente. Mira, la campaña tiene cosas muy bonitas, ¿no? Primero recibí el cariño de la gente. Ayer estuve recorriendo gran parte de los guasmos en un puerta a puerta, en caminatas, conversando con la gente, con el señor de la bicicleta, con la señora de la tienda. Esa gente que te dice adelante, que no quiere regresar al pasado, porque hay dos tipos de cambios. Pero no sea la palabra cambios, en realidad. Nosotros cambiamos una vez el país y ahora viene un cambio verdadero con Lenín Morero, una siguiente etapa, un proceso de desarrollo, con un nuevo liderazgo, con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno. Continuando con la agenda, el candidato realizó una caminata por el populoso sector de los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Allí conversó con los moradores y les expuso las propuestas de campaña. Ya en horas de la tarde realizó otra caminata por el sector de la Prosperina. Ahí participó de una cena popular con las personas del lugar, que mostraron su apoyo de manera incondicional al binomio presidencial de Alianza País. Reportó desde Guayaquil, Jonathan García. Gama con la mejor cobertura del país.